Música Para, 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 me quedo aquí A veces parezca que se me puede ver ahora en Tengo ganas de ti con un personaje y se me ve en tres metros sobre el cielo y que diga, bueno, ya está haciendo lo mismo Te digo yo que hemos buscado un personaje más adulto con el salto antes a la madurez buscando mirada melancólica buscando una tristeza jugando más con los matices y un personaje mucho más interiorizado y reflexivo entonces, bueno, partiendo de esa base también hemos mantenido, lógicamente ese punto fuerte del personaje ese atractivo que tiene que puede saltar en impulsos todo eso lo seguimos manteniendo porque sí es el mismo personaje pero si le hemos dado un vuelo y como actor a mí, pues, bueno me parecía más interesante el interpretar, bueno, a un personaje así un poco más pegado a mi edad que sí, que me ha costado mucho ver a Babi en esa situación sobre todo porque a Babi la tengo muchísimo cariño y el viaje que nos dimos en la primera parte fue algo maravilloso y en esa segunda parte ha sido un poco de dolor de corazón Fernando González Molina y Ramón Salazar han escrito la mejor segunda parte para mi personaje porque no tenía ningún tipo de coherencia la Babi de los libros de Federico con la Babi que nosotros hicimos en la primera parte entonces, me gusta esa imagen de ser el fantasma en la cabeza de H sobre todo porque es lo que realmente es el primer amor que siempre lo tienes en la cabeza y siempre viene ahí a fastidiar aunque no está haciendo nada sino vivir Ha sido complicado sobre todo porque si ya sería complicado en circunstancias normales yo lo hice con muy poco tiempo porque justo antes estaba rodando la película de Finn y el proceso de ensayos de todas estas cualidades que ya tiene me tocó hacerlo en tres semanas como mucho antes de empezar el rodaje entonces, claro, eso sobre todo lo único que hace es ponerte más nervioso y más inseguro cuando se acercan los momentos de mostrar cómo fue el día que tuve que salir a tocar yo me había tocado la guitarra en mi vida Si pierdes, me pierdes de vista Venga A mí me gusta todo el principio con Gin a mí el reencuentro con ella en la gasolinera y todo lo que viene después con lo triste que es la peli estás ahí con una melancolía una tristeza todo el tiempo me parece uno de los momentos clímax de la película donde se conoce donde te lo estás pasando bien comedia romántica respiras pues me quedo con ese momento El comienzo de la relación es un poco esta cosa como más fresca y más luminosa porque bueno, yo también he de decir los últimos 20 minutos que son como muy frenéticos y como que estás ahí con una angustia interna también me encanta pero claro, lo sufres un poco más como espectador A mí mi preferida es la cena con mi familia sobre todo cuando es el aniversario de mis padres y pues se están dando los regalos y todo lo que surge ahí pues la verdad que es bastante doloroso y con muy poco se dice muchísimo y he de destacar una secuencia de Nerea Camacho en la discoteca que es maravillosa y que creo que cualquier actriz desearía tener una secuencia así Esa es la moto de mi colega con la que se mató en una carrera ¿Por qué coño la tienes tú? Pues yo ese reencuentro lo vi necesario sobre todo a la hora de rodarlo y de ensayarlo sobre todo de ensayarlo que empezamos a hacerlo con Fer y de repente la primera vez que lo hicimos era de tener los pelos de punta sobre todo porque de repente era toda la primera en los ensayos y fue como de no vamos a tocarla más porque tenía que estar aquí la cámara para rodarlo porque fue realmente mágico y la verdad que bueno Sí, nunca me volvió a salir así nunca me volvió a salir así lo hicimos una vez y Fer dijo no lo hagáis más y por sensaciones bueno pues está montado y demás pero por sensaciones nuestras yo creo no volvió a salir así a mí me ponía nervioso ese reencuentro como iba a ser es un poco lo que como decía los fans esperan un poco ese momento ese reencuentro de estos dos personajes a ver qué pasa entonces bueno a mí como Mario la verdad que le tenía mucho respeto a ese momento y me parece que está conseguido lo hicimos mejor en el ensayo pero bueno que está conseguido lo hicimos mejor en el ensayo 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 lo hicimos mejor en el ensayo